Lorenzetti contra la judicialización de la política En el mismo sentido que Zaffaroni, esta mañana el ministro de la corte Ricardo Lorenzetti realizó una dura advertencia a quienes judicializan la política y al interior mismo de la justicia Página 12, martes 16 de febrero Lorenzetti, los jueces no deben gobernar Los jueces no debemos gobernar, debemos poner límites a los demás poderes Ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá Similares conceptos había vertido hace unos días Eugenio Zaffaroni Ámbito financiero Zaffaroni pide desvincular a la justicia en la causa del central No puedo opinar en concreto sobre el caso Pero sin duda que existe un largo camino de judicialización de la política O sea, forma parte de una práctica que se ha vuelto mundial, por supuesto En que toda cuestión política o parcialmente política se deriva a la justicia Y en ese sentido, Zaffaroni sostuvo que Desde hace años se observa una clara tendencia a convertir a los estrados judiciales en una suerte de escenario Creo que esta es una tendencia peligrosa para la imagen del poder judicial Lo único que podrá resolver la justicia es el planteo jurídico Pero el problema político no lo pueden resolver los jueces ni les corresponde Añadió Las palabras de estos dos ministros de la corte Dan tranquilidad a quienes velan por el respeto a la institucionalidad en la Argentina Y en la Argentina